¿Qué es TSP? Vamos a ver que toda esta serie de procesos lo que hacen es darme un conjunto, que lo vemos aquí, un conjunto de buenas prácticas que me van a ayudar a desarrollar software cuando yo tengo un equipo de trabajo. Este TSP se recomienda para trabajar en equipos que están entre 3 y 15 personas, o sea, no son equipos muy grandes. 3 y 15 personas que están trabajando, no en la misma empresa me refiero, están trabajando en el mismo proyecto que ha decidido aplicar TSP para gestionar, para manejar su proyecto de desarrollo. Es un marco de trabajo, es decir, va a tener una serie de herramientas, va a tener una serie de procesos, como dice aquí, de buenas prácticas, basadas en procesos que me van a ayudar a mí a desarrollar software en equipo. Bueno, la idea aquí va mucho o tiene mucho que ver con qué significa tener un equipo de trabajo. Tener un equipo de trabajo no es ser un grupo de personas trabajando juntas, sino que un equipo necesita varias características deseables para que el proyecto o el proceso que se desea hacer tenga éxito. Aquí me quedo un poco desagustada esta, pero ya lo veremos es entender que un equipo es más que la suma de sus partes, o sea, no es solamente el grupo de desarrolladores simplemente que hacen parte del equipo, sino que a su vez las relaciones que existen entre esos desarrolladores y las cosas que tengan en común tienen mucho que ver con el éxito de un equipo. La idea es que nosotros vamos a medir mucho el desempeño del equipo, vamos a estar midiendo el desempeño con ciertas métricas. Ya hemos visto algunas en PSP, recordemos que estamos midiendo tiempos, estamos midiendo errores, estamos midiendo el número de líneas, el tamaño del producto, el número de clases, el número de métodos, lo que uno decide. La idea es que debemos ser conscientes de que debe haber un entrenamiento, o sea, una formación, lo que estamos llamando aquí el training. Y es importante también resaltar que bueno, es lo que estamos haciendo en el curso, estamos aprendiendo a medida que vamos aplicando estos elementos. Algunas características que deben ser importantes en un equipo de desarrollo, la cohesión, fundamental, es decir, las relaciones que existen entre los miembros del equipo. No puede ser que uno nos hablemos entre nosotros, de que este no lo tengo que ver, no lo entiendo, no quiero comunicarme con él. El equipo debe tener cohesión, es decir, tener relaciones entre ellos, tal vez relaciones, estoy hablando obviamente desde el punto de vista profesional y técnico. Deben tener, aunque esto a veces se discute un poco, un lugar común de trabajo. Lo que sí es muy importante es que debe haber un sitio común donde todo el equipo tenga realimentación del proyecto que está haciendo y de la información del proyecto. No puede ser que el miembro del equipo esté trabajando ahí solo, aislado, mirando hacia otra parte. Y no tiene la más mínima idea de cómo va el proyecto, cuánto falta, se están corrigiendo errores, en qué ciclo vamos, cuál es el objetivo del proyecto que estamos haciendo. No, 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 debe haber una información común y por eso se recomienda, hay muchas personas que se recomiendan tener un lugar común de trabajo. Pero ya sabemos que como va al mundo hoy, con las tecnologías y con los diferentes trabajos desde la casa de trabajos remotos, pues a veces esto se logra de una manera no tan real, no tan física, sino virtual. Por eso lo pongo a resaltar un poquito. ¿Qué más tienen estos equipos que son exitosos? O sea, a ver, tradicionalmente, y esto todavía es muy común, aunque hay que decirlo, muchas empresas, sobre todo desarrollo de software, están replanteando este modelo, es que por allá de alguien que es como el jefe del proyecto, el líder del proyecto o el administrador del proyecto, y muchas veces esa persona, tradicionalmente, es el que hace el plano, o sea, viene un proyecto aquí, ¿qué hay que hacer? De la definición de un proyecto. Le llega a esta persona, muchas veces esta persona, sin consultar aquí, simplemente, él, por su, digamos, experiencia, por su cargo, él solo crea un plan. Y después de que crea el plan, se encarga de supervisar de que las personas realmente sigan el plan y cumplan con los objetivos. Esto es bastante peligroso, sobre todo cuando estamos hablando de actividades intelectuales, cuando estamos hablando de trabajadores del conocimiento, como son los ingenieros de software, porque si esta persona no tiene los conocimientos suficientes sobre las características especiales que el desarrollo de software tiene, es de las personas que creen que nueve mamás pueden tener un niño en un mes, porque como un niño se hace nueve meses, pues nueve mamás puede tener un niño en un mes. Pero el asunto no es así, así no funciona. Es decir, si yo tengo muchos, si yo tengo mucho código que hacer, estoy retrasado en un proyecto de software, generalmente, si traigo más gente, a veces eso empeora el problema. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es entonces? La idea aquí es tener equipos que se autogestionen. Es decir, equipos que tengan todos estos elementos comunes y que ellos mismos gestionen su proceso. Esos equipos autogestionados son los que, si les llega un proyecto, todos evalúan el proyecto, todos miran sus opciones, lo que conocen, y ellos mismos, el equipo como tal, es el que construye un plan. Si el equipo mismo, el mismo que va a desarrollar el proyecto, construye el plan, pues existe una mayor probabilidad de que ese plan se cumpla y que realmente entendamos que para tener un bebé, nueve mujeres no lo tienen en un mes, sino que entienden las particulares de proyectos de desarrollo de software y van a permitir que nuestro resultado final del proceso sea un resultado final de calidad, sea un resultado exitoso, sea un resultado que cumpla con los requerimientos, etc. Estamos viendo una serie de videos más cortos, entonces vamos a terminar con este video, pero los espero en el próximo video de esta serie de TSM. Muchas gracias.